Va gente, es posible que ya tengamos un nuevo personaje del elemento oscuro, del elemento prohibido en este juego Ya que como ustedes saben tenemos dos elementos, vale, o dos colores en este juego que pues no salen Básicamente el primero sería el elemento de luz que sería para nuestro prota favorito del ayer y el mañana, vale El chalote, vale, que hasta ahora está recogiendo fuerzas porque estaba más olvidado que quien sabe que Y pues también hacía relleno a lo Naruto, así que bueno tenemos el elemento luz que ya saben que chalote es el único personaje que tiene este elemento De resto todos los personajes que ellos sacan chicos en Dragon Ball Legends tienen el elemento de un color en específico rojo, amarillo, púrpura, verde Y no sé si me faltó otro y bueno creo que amarillo, así que ya saben que básicamente de estos colores tenemos bastantes De lo que no tenemos chicos es del elemento oscuro, ni siquiera aparece acá gente Tenemos elemento rojo, amarillo, púrpura, verde, azul y lo que es Light, vale Y el único personaje que es Light sería el chalote Ahora, podemos obtener personajes de elemento oscuro ya que quizás, vale, quizás si lo podamos obtener Pero el porcentaje es muy bajo chicos y aquí les voy a romper lo que es la especulación Así que, aquí tenemos lo que es esta filtración, vale, que ya la conté hace poco tiempo, vale Donde podemos ver lo que es el elemento oscuro con lo que es este signo de intercambio Que sería para los personajes duales en este caso Y también lo tenemos con el logo plus, que también esto es bastante reciente Y aún no sabemos mucho de esto chicos Así que, tenemos estas cosas de aquí y por eso la gente dice que ya por fin podremos obtener personajes de elemento oscuro Y bueno, pues básicamente esa sería la razón, ¿no? Que como están estos dos signos, pues podemos obtener lo que es este tipo de personajes También lo tenemos con el elemento Light, vale gente Lo mismo, también lo tenemos Pero chicos, yo les voy a ser totalmente sincero Y es que nunca vamos a obtener esos personajes Ya que Toshi lo había confirmado hace bastante tiempo De que si obtendremos personajes de elemento oscuro Y pues en ese caso, él dijo que no Porque desbalanzarían el juego, pues de manera muy vasta Y pues bueno, ustedes saben chicos que estos personajes oscuros Tienen una ventaja bastante fuerte, vale Muy, muy fuerte Acá lo podemos ver chicos, de hecho vamos a irnos a lo que es A Odder, vamos a irnos a Help, vamos a irnos a Battle System, vamos a irnos a Elements Y como ven acá chicos, el elemento oscuro le gana a los personajes normales que ellos traen en banners Así que si traen personajes de ese estilo, todo se desbalanciaría Pero obviamente yo creo que si pueden hacer una excepción El único personaje que podría tener ese elemento oscuro sería Ghiblet Pero ya les voy a desconfirmar esa razón, ¿no? Así que la única manera que yo veo de que obtengamos un elemento oscuro Pero como que esté medio nerfeadito, sería que fuera dual Con, yo que sé, un elemento like En este caso, Shadow the Ghiblet, ¿no? Así que, por esa parte chicos No creo que tengamos elemento oscuro Además de que yo ya sé por qué Esos iconos que nos hicieron la filtración Están, ¿vale? Porque chicos, ya saben que en el cooperativo tenemos lo que es este Goku acá ¿Vale? Que normalmente es de color verde Pero aquí es de elemento oscuro Pues lo mismo chicos En un futuro a lo mejor nos colocan lo que es a Goku y Vegeta duales Pero como ellos son, pues ya saben, dos personajes Y tienen que tener el logo de intercambio Pues lo que hacen es cambiarle el color de púrpura a oscuro Y ya está, ¿no? Y con el Vegeta que es dual, pues lo cambiarían a oscuro dual Y ya está, ¿no? Eso no quiere decir que vayamos a obtener personajes duales, ¿no? No los vamos a obtener Simplemente esos iconos están para colocarlos en el cooperativo como jefe Y ya está, gente No creo que sea algo más Así que El único personaje chicos Que realmente yo puedo ver que tenga esta cualidad Sería el Ghiblet, ¿vale? Que ahora mismo hizo pues su aparición épica, ¿vale? Que ya es bueno Y ya no está poseído por el Saha Dejémoslo ahí Así que sí, chicos Básicamente el elemento oscuro simplemente está hecho para el modo historia Para que Shallow y Ghiblet Bueno, Ghiblet en un futuro, yo espero Pues lo tengan más fácil en el modo historia O que sea obligatorio usarlos en el modo historia Porque el resto, pues El elemento oscuro no se usa O sea, nunca lo he visto planeado para usarlo en PvP Simplemente en eventos Y sobre todo en eventos difíciles Pero simplemente se ha usado en el cooperativo Y es bastante probable que en el nuevo modo de juego Donde tú uses De 4 a 5 personajes, yo espero Pues a lo mejor ese jefe también es de elemento oscuro Para hacerlo más complicado O sea, yo estimo eso, chicos Porque, pues bueno, ya está Esas serían las razones Pero Tampoco, chicos Hay que Desilusionarnos Porque también tenemos el elemento liked Con el elemento liked dual Y el elemento liked plus Ahora, con eso Ya podemos hacernos más ideas Porque capaz tenemos a Yo que sé, un dual Con Ghiblet, ¿vale? Pero ambos son elementos liked Y eso podría estar bastante bien También podríamos tener un elemento liked Yo que sé, de Zaha o algo así Yo creo que los personajes liked Serán personajes de Dragon Ball Legends, ¿vale? De la historia original Y es probable que ya tengamos más personajes De elemento luz Porque, bueno, solo tenemos a Shallot Tal vez tengamos otro Shallot Un Shallot Ultra Un Shallot de Sparky O un Ghiblet de Sparky O un Zaha O algo así, gente Pero ya veremos Incluso, pues como les decía Un Shallot y Ghiblet dual Pero Eso será tema Para otro video Así que, chicos Ya saben Dejen su like Dejen su suscripción Para más videos de Este estilo Y ahora sí Nos vemos en el siguiente video Con más Es Y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¡Gracias!